Let me get a old fashioned With bullet Rude wide I'm feeling kind of fancy tonight Bully C-Zan They told me to switch the game for y'all Algo diferente para estimular la mente Dime si tú has visto alguien como yo No lo creo, say no rain shades bebiendo bourbon Echao pa' atrás They told me to switch the game for y'all Algo diferente para estimular la mente Dime si tú has visto alguien como yo No lo creo, say no rain shades bebiendo bourbon Echao pa' atrás Estamos en late, papi Tengo la cuarta en dos cincuenta Si quieres la media te la dejo en cuatro veinte Si me entiendes Los códigos están hechos, nunca han cambiado En la calle soy ambidiestro a cuatro ojos con los cuervos A cada rato me lo vuelo y comprendo Que así es todos los días Falta de valentía Ya no tiene la cría Ya que risa Pero algo sé Es que hay mucho comercialismo Poco artista Siendo original con su propio contenido Respect A todos aquellos que se le han vivido Hablan de América Y no saben lo que un negro ha vivido Oh ya 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 Oh ya 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 Oh ya 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 Oh ya 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 They told me to switch the game for y'all Algo diferente para estimular la mente Dime si tu habito Mmm Alguien como yo No lo creo Say Lauren Shades Bebiendo bourbon Y chao pa' atras Y chao pa' atras I told me to switch the game for y'all Algo diferente para estimular la mente Dime si tu habito Mmm Alguien como yo No lo creo Si Lauren Shades Bebiendo bourbon Y chao pa' atras Smooth Top Yaya, el gitano